Charles Manson, criminal sectar y músico aficionado estadounidense, líder de la familia Manson, sus fichurías ya son trilladas, lo que sumo a este informe es su enorme capacidad de manipulación. Manson creía en lo que él mismo llamó Helter Skelter, un término que tomó de la canción de la banda The Beatles. Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos que, según él, se avecinaba. El título de la canción apareció escrito en sangre en la escena de uno de los crímenes ordenado por Manson. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial. En Estados Unidos se ha mitificado a Charles Manson como emblema de la locura, la violencia y lo macabro. En el momento en que la familia Manson comenzó a formarse, Manson era un ex convicto que había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por una variedad de delitos. Antes de los asesinatos, fue un músico mediocre. Después de que Manson fuera acusado de los delitos de lo que fue condenado posteriormente, fueron publicados grabaciones de canciones escritas e interpretadas por él. Varios músicos se han inspirado en Manson para componer canciones o han hecho versiones de alguna de sus canciones, entre ellos Guns N' Roses, White Zombie, Deborah Brahan, System of the Down, Scar of Broadway y Marilyn Manson. Charles Manson fue sentenciado a muerte, pero la decisión fue conmutada automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional cuando en 1972 una decisión de la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en el Estado. Manson estuvo encarcelado en la prisión estatal de Corcoran, California, desde 1969 y falleció en 2017 por causas naturales a la edad de 83 años. Se dice, se cuenta que, un guitarrista comenta, Estoy muy triste por escuchar las noticias sobre la muerte de Charles Manson. Las entrevistas y música de Manson fueron una gran influencia para mí como artista, sobre todo cuando estaba escribiendo el álbum Toxicity, titulé la canción ATWA por la Organización Ambiental de Manson. Me interesaba la manera en que pensaba y cómo veía la sociedad, no sus crímenes. Realmente, Manson alegaba que él no había cometido ningún crimen, lo cual fue verdad. Él no se ensució las manos en ellos, pero su poder de persuasión era admirable, muy inteligente y sabía el gran poder de la manipulación. En esta entrevista que tomo como referencia, se puede notar que él se sube al respaldo de la silla. Psicológicamente, se dice que la persona que desee el poder en una charla debe estar más alta su mirada que sus contrincantes. Él lo sabía, a tal punto que logró que uno de los entrevistadores se alteraran demasiado, llamándole enano. Al terminar la cuasi-entrevista, le pide los lentes al entrevistador número dos. Kenny abrió la boca y estaba con ojos de pánico y, sin chistar, se los entregó. Manson no cometió ninguno de estos crímenes con sus propias manos, es verdad. Sin embargo, fue juzgado como autor intelectual de los mismos. Los autores materiales de las matanzas también fueron condenados a cadena perpetua. Casi todos ellos alegaron años después que perpetraron los asesinatos bajo los efectos de las drogas y expresaron arrepentimiento, algo que Manson jamás hizo. Si bien estas dos noches de violencia en un caloroso agosto inspiraron numerosos libros, documentales y películas, Manson se llevó con él el secreto del porqué de los crímenes. Nos estremece pensar en Charmazo por su horrenda cara de loco, pero pensemos, ¿no existen hoy en día casos más aterradores? Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!